hola gracias por escuchar esta sesión de informática de la kate scholarship en esta sesión específicamente vamos a hablar sobre la ayuda financiera vamos a hablar sobre qué es que pueden hacer para ir avanzando y qué deben de hacer después hacer la solicitud de ayuda financiera so para empezar qué es la ayuda financiera bueno la ayuda financiera es ayuda para compensar la diferencia entre lo que una familia puede pagar y el costo de la universidad sin embargo los estudiantes y las familias tienen la responsabilidad principal de pagar la educación superior hay dos tipos de ayuda financiera la que viene siendo recompensa o la que llamamos gratis que vienen siendo subsidios y becas y la otra que le llamamos autoayuda que es una ayuda que viene en ejemplo como en trabajo estudio o en préstamos las dos son consideradas ayuda financiera y hay muchas maneras de que el estudiante pueda pagar para ir al colegio o a la universidad bueno de dónde viene estos recursos o ese dinero como ya muchos saben muchos de ellos vienen del gobierno federal otros vienen específicamente del estado de illinois otros también vienen de los propios bolsillos de algunas universidades y también hay recursos privados cuáles ayudan a los estudiantes también hay el colegio unos ejemplos son como las becas que vienen de algunas iglesias o organizaciones o de diferentes recursos privados al final se pueden combinar todos para ayudar al estudiante a lo máximo poder ir a la escuela y estudiar ok eso como se determina la ayuda financiera estos son unos fundamentos básicos ok son nosotros empezamos aquí los cargos totales por atender que les llamamos el sí o el coa viene siendo los gastos directos que viene siendo la colegiatura y las cuotas que tiene el colegio o la universidad y también hay costos que pueden ser directos o indirectos como la vivienda y la comida si es que el estudiante va a un colegio fuera de casa también vienen vienen a los costos indirectos que vienen siendo la transportación los libres y los útiles y otros gastos misceláneos que también los universidades ponen en esta cantidad que se acumulan y que le llaman el costo de atender o el sí oe vamos a darles un ejemplo para que vean un poquito en un poquito más so antes de llegar allí aparte de terminar la necesidad financiera o el sí oe se calcula con esta ecuación que ven aquí en la pantalla eso viene siendo se viene siendo el costo de atender el sí oe y se le quita la contribución familiar esperada que es el y así que también les vamos a dar más detalles en un poco y cuando les le quitan eso viene siendo la necesidad económica sé que es un poco confuso pero ahorita les voy a dar un ejemplo ok sola el día así o la contribución familiar esperada es algo que se calcula y viene siendo la cantidad mínima de dinero que se podría esperar que la familia de un estudiante contribuya a un año académico de la universidad según lo determinado por la metodología federal establecida en la ley por el congreso el día así no es la cantidad de dinero que una familia tendrá que pagar para la universidad ni es la cantidad de ayuda federal que se le va a dar es un número utilizado para la escuela o por la escuela para calcular la cantidad de ayuda federal para que estudiantes para que un estudiante que es elegible para recibir y la concesión de ayuda financiera so por ejemplo un monto de IFC de mil dólares significa que la ayuda financiera familiar del estudiante indica que podrían contribuir un mínimo de mil dólares para el costo de ese año so aquí es el ejemplo al que me refería hace unos pocos slides so la IFC la necesidad financiera el IFC es lo mismo en todos en todas las universidades pero la necesidad financiera variará según el costo el COA so como ven aquí estos son cuatro colegios y universidades aquí en el estado de Illinois la primera que tenemos aquí es el UIC University of Illinois at Chicago y el que tenemos acá a la derecha es el Harold Washington College so UIC tiene un costo de como 30 mil dólares y el IFC en en esta ocasión de estudiante de ejemplo es mil entonces la necesidad es de casi 29 mil dólares ahora vamos al ejemplo de Harold Washington College ese es un colegio comunitario que suele ser un poquito más económico entonces si el IFC de este mismo estudiante es de mil en el Harold Washington College su necesidad es de nueve mil por ahí esto es muy importante porque el estudiante va a tener que comparar sus opciones debido de que cada universidad y colegio cuesta algo diferente entonces ya que hablamos de la ayuda financiera cómo se solicita específicamente la FASFA la FASFA es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes que se considera una instantánea de la situación financiera de una familia a partir de la fecha de presentación de la solicitud eso viene siendo una manera de que ellos vean cuánto dinero viene a la casa y cuánto sale verdad este esta aplicación se hace en todos los Estados Unidos es la misma para toda la ayuda para estudiantes que hacen la FASFA hay una un sitio web que queremos que ustedes sepan que es el FASFA Forecaster si usted tiene un estudiante que es de 11 años de 10 años de grado escolar en la high school puede hacer el FASFA Forecaster para ver una estimación de la agilidad temprana que puede ayudar a las familias a planear o anticipar cuánto o cuándo se trata de pagar de la universidad eso está en fafsa.gov So ahí está el sitio de web aquí abajito fafsa.gov cuando van allí van a ver esta página y a la izquierda van a ver el FASFA Forecaster allí pueden hacer el clic para llegar a esta herramienta que les sugeremos que la lo hagan para que puedan platicar sobre lo que es lo que se les espera como contribución familiar. También les puede decir si es que van a calificar o cuánto van a calificar para lo que son el Federal Pell Grants que son unas subvenciones del del United States y también la subvención del estado del MAP Grant que tiene una elegibilidad que un máximo de casi cinco mil dólares también puede ver si le van a ofrecer préstamos si es elegible y como para cuánto. Quiero que sepan que los resultados del FASFA Forecaster son simplemente estimaciones no es un montón de premio real. La FASFA señalará en el último año de la high school que viene siendo el 12 grado. So que es lo siguiente en el año 12 es cuando el estudiante va a llenar esta aplicación este se abre cada año en octubre 1 para hacer la aplicación tienen que tener una FASFA ID que viene siendo como un perfil ese se puede hacer ya con anticipación se puede llenar desde ahora ya para cuando sea octubre 1 ya tiene su perfil activado el estudiante y ya pueden llenar la aplicación de la FASFA. So al tardar tres o cinco días se procesa la FASFA y le dan lo que es un ACR que es un resumen que le puede dar información muy importante de la cual les expliqué un poquito. Ahorita al final les voy a dar un ejemplo de cómo se ve esa página. Si el estudiante fue elegido para verificación que algunos estudiantes si los eligen eso tiene que completarlo para marzo. También otras fechas importantes que pueden anticipar para ese año es que van a recibir a diferentes cartas de becas de cada universidad a cual el estudiante aplicó y fue aceptado eso va a ser como en abril ya para tener todas para poder revisarlas y compararlas para verla cuál es la mejor opción para el bolsillo pero también para las metas escolares del estudiante. Para mayo 1 se declara a qué colegio va a ir el estudiante y una estrellita porque a veces hay colegios que tienen el plazo más tardar del mayo 1. También queremos que los estudiantes eviten el summer mall que es cuando el estudiante llega el verano y ya se olvidan de que tienen que hacer solicitudes o tienen que hacer diferentes comunicaciones con las universidades y el colegio y queremos que ellos se matriculen sin algún problema. Algo muy muy importante es que cada año que el estudiante estudie se tiene que hacer esta solicitud que se abre en octubre 1. Otra vez vuelven a llenar la FASFA para el próximo octubre 1 pero ya tienen sus perfiles y es un poco más sencillo. Ok, queremos repasar esta parte porque es muy importante. Cada año hay muchas preguntas sobre qué información se usa para llenar la FASFA. Para la FASFA, ¿quién se considera padres? Ok, aquí es una pista que usamos para ayudarles a recordar. En inglés le decimos Simba. En inglés es Step if Married, Biological or Adaptive. En español viene siendo, los padres que se usarían serían el padrastro o la madrastra si están casados con el padre o la madre biológica. Obviamente también se usarían los padres biológicos y o también se usarían los adoptivos o como determinado por el estado. A muchas situaciones cuando dice el estudiante, pues yo vivo con mi abuela o con mi tío. ¿Puedo usar su información de taxes para llenar mi FASFA? Algo muy importante es que quizás, sí o no, todo se base si lo hayan adoptado al estudiante legalmente. Ahí está la nota bajito. Los abuelos, padres adoptivos, tutares legales, tíos, tías y hermanas o hermanos no se consideran padres en FASFA o menos que hayan adoptado legalmente al estudiante. Muy bien. Si tienen aún preguntas sobre algún otro slide, vamos a darles más información a la última con maneras de contactar. Ok. Solo se había mencionado el SAR o el resumen que viene siendo una hojita que se le procesa a tres o cinco días después de que ya llenó la FASFA. So aquí hay unas notas que queremos que estén al tanto ya que la tengan. Quizás vean una estrellita, una C. Queremos que sepan ahí donde está la flechita roja. Ahí es donde va a estar la mayoría de la información importante, que viene siendo el EFC o la contribución familiar esperada. Eso es el número muy importante y se calcula cada año. Y es algo que quieren hacer conocimiento. Si al lado del EFC hay una estrellita, la aplicación ha sido seleccionada para verificación. Y si tiene una C, quiere decir que hay problemas de elegibilidad que deben resolver antes de que se pueda desembolsar la ayuda financiera. Entonces, por eso es muy importante que a tres o cinco días de que hagan la aplicación, que vayan y que bajen a esta página porque si hay un problema, se tiene que resolver rápidamente para que el estudiante pueda recibir su ayuda financiera. Muy bien. Eso fue todo. Les damos un resumen. Como les dije, quizás es información muy compleja, pero estamos aquí para apoyarlos por si tienen alguna otra pregunta. Aquí está mi correo electrónico. Me pueden mandar con alguna pregunta. También les daremos estos slides que tienen diferentes enlaces con información, como un directory de los Network College and Career Specialists, que son otras personas muy importantes y que les pueden ofrecer mucha ayuda en entender todo este material que les acabamos de presentar. Y también en sus escuelas secundarias hay consejeros, hay asesores que están allí para apoyar al estudiante a poder tener esta información un poquito más accesible para ustedes. Entonces, los dejo con eso y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.